y javier y si nos tocamos con un oso aquí es bueno para montarlo caballo pero no tenemos no tenemos el spray hace falta mira hace falta ver spray works no para que no necesitas no no tocaba hermano pero mire lo que pone no sé si se puede ver lo que ponga dice no sólo pone el americano y otra cosa piense cubano mi hermano dice ver spray works but it is not a substitute for using good bear safety techniques bears usually avoid people but if you encounter a bear at close range back away slowly rise your arms and speak in a calm voice if the bear approach you hold your ground wave your arms and speak loudly do not play dead climb a tree or run if the bear does not move away be ready to use bear spray spray low and be aware of wind direction básicamente que esto es una zona de de osos que si se te acerca un oso despacio que levanten las manos y que explique que le hables despacio para que te entienda porque sobre todo en español que le hable despacio para estas zonas de osos americanos si le habla rápido no te entiendes y calmado pero que si te sigue acercando que mueva las manos que no salgas corriendo ni nada que te mantengas ahí mueva las manos y ya que hola pero ya más alto más alto y que no te hagas el muerto ni el miki mao ni te haga por subirte un árbol ni correr y si el oso no se aleja que le meta el spray le meta el extrae el spray por los ojos y por la nariz y nada y le diga que tú entraste antes de la ley pies secos pies mojados